Jesús Moreno, alcalde de Tres Cantos, hace nueve meses desde que tomó posesión de su cargo, comenzando este año 2013, con mucha ilusión decía que podemos hacer un balance muy positivo de este año 2012 donde tomó el mando de la alcaldía de Tres Cantos y donde en este corto tiempo ha hecho muchas cosas. Sí, la verdad es que ha sido un año complicado, pero es un año bastante atractivo. Hemos podido conseguir muchos objetivos que nos habíamos planificado, muchos objetivos que habíamos propuesto también a nuestros vecinos de Tres Cantos, como es todo aquello que va relacionado con obras como, por ejemplo, puesta en marcha de esa zona norte donde más de 4.000 viviendas se están trabajando para realizarse. Hemos podido entregar las viviendas para jóvenes, las 1.000 viviendas, hemos podido entregar las 600 viviendas con un gran esfuerzo de todas las partes que han intervenido para que nuestros jóvenes se puedan ver como más de 20.000 euros de ahorro. Hemos inaugurado un gran centro para nuestros mayores, hemos también inaugurado ese gran paseo que es un eje importante de ocio, de cultura, de deporte, como es la Avenida de Labradores, hemos mejorado también la iluminación de muchos sectores, hemos mejorado también muchos colegios, prácticamente los nuevos colegios públicos que tenemos en Tres Cantos. En definitiva, hemos hecho una gran gestión y yo creo que también lo que más destacaría, sobre todo de cara a nuestros vecinos, que hemos gestionado bien porque hemos saneado nuestras cuentas, hoy podemos decir que el Ayuntamiento de Tres Cantos ha hecho una magnífica gestión a lo largo del año 2012, manteniendo y ajustando nuestras cuentas municipales y hoy podemos decir que tenemos saneadas las cuentas municipales, lo cual pues con más fuerza podemos hacer frente a los objetivos que nos planteamos para el año que viene, el año 2013. Quizá esa es la clave, de haber podido hacer tanto en Tres Cantos, que tienen unas cuentas más saneadas que otros ayuntamientos, de las más saneadas de este país y por eso afrontan con bastante ilusión el año 2013, con muchos proyectos que ha estado usted comentando con los medios de comunicación. ¿Cuál sería el objetivo? Quizá mantener la calidad de los servicios en una época difícil. Son varios los objetivos que nos hemos planteado para este año 2013, el principal es seguir con austeridad en las cuentas y seguir gestionando bien pero con unas cuentas saneadas, ese es el principal objetivo y el principal mensaje que quiero lanzar a los vecinos de Tres Cantos. Tienen un gran equipo de gobierno que les gestiona sus recursos y que estamos a la altura de las necesidades que tenemos en este momento en nuestro municipio, por lo tanto nuestras cuentas están saneadas y van a seguir en este camino siendo rigurosos y siendo austeros en el gasto y los servicios. Vamos a seguir prestando también unos magníficos servicios, tanto generales de mantenimiento de la ciudad con la excelencia que estamos ahora mismo prestando. Esos son los dos objetivos. Seguiremos también trabajando, pues como es la remodelación del sector de embarcaciones este año, la remodelación del calle Bolillero o la nueva pista de patinaje como objetivos importantes, el tratamiento de contenedores también vamos a hacer. Vamos a afrontar el año 2013 con energía, un año 2013 difícil, pero sin duda alguna con la suficiente fuerza que nos da el tener unas cuentas saneadas. También estaremos cerca de la gente que más lo necesita. Vamos a eliminar a principios de este año la lista de espera que teníamos entre la resistencia. Seguiremos trabajando en servicios de ayuda a domicilio, en ayudas de emergencia. Seguiremos colaborando también con Curroja, con Caritas, aquellas organizaciones que están más cerca de la gente que más lo necesita. En definitiva, trabajando también para que nuestra ciudad sea también segura. Seguiremos contando con las fuerzas, con la policía que tenemos actualmente, incluido con los Bescan, lo cual también es una garantía de seguridad y tranquilidad también para todos los vecinos de Tres Cantos. Decía usted que se sintió el día que tomó posesión como alcalde muy arropado por su equipo, por toda la gente que forma parte de este ayuntamiento y del Partido Popular. Imagino que también muy arropado viendo esa lista de su candidatura a la presidencia del Partido Popular en Tres Cantos, porque está todo su equipo, es una lista en donde toda la gente que se presenta con usted, es gente que está ahí con usted sin fisuras, de todo el equipo, que ahora mismo también está con usted en la alcaldía. Imagino que también mucha satisfacción, ¿no? Sí, enorme satisfacción, es decir, verte como tu partido local te apoya, o me apoyó el 21 de marzo del año pasado para que fuese el alcalde de Tres Cantos. Ver como el partido regional también me apoya, con esa presidenta Esperanza Aguirre a la cabeza, pues es sin duda alguna una magnífica satisfacción. Hoy, 14 de enero, estamos celebrando, se va a celebrar la asamblea local en Tres Cantos, una única lista que encabezo yo, lo cual es el reflejo de un partido unido, un partido en el cual es un partido también participativo, donde debatimos, proponemos, criticamos, en definitiva, sobre todo con un único objetivo, que es lo más importante, que es mirar por el bien de todos los vecinos de Tres Cantos y de mejorar la calidad de vida que tenemos en nuestra ciudad. Estamos un partido unido y, por lo tanto, pues la máxima satisfacción, todo el equipo del gobierno me acompaña en esta lista para esta nueva etapa a nivel de partido, por lo cual también, pues es también de agradecer la gestión que estamos realizando, todo el equipo encabezado por mí como alcalde, y espero, pues a lo largo del día, pues que también sea como presidente del Partido Popular en Tres Cantos. Y por último, le quería preguntar, ya sé que todavía queda mucho, quedan más de dos años, pero Jesús Moreno, su intención, podemos deducir, de esta candidatura a presidir el partido, que va a tratar de ser también el candidato del Partido Popular en las próximas elecciones en 2015, ya sabemos que es el partido quien decide a nivel regional los candidatos, pero su intención sería que sí. Vamos a ver, tenemos un objetivo a lo largo de estos dos años y medio, que es un objetivo de llegar a, de concluir o de ejecutar el programa electoral y el compromiso que adquirimos con nuestros vecinos en el año 2011. Sin duda alguna, pues seré, si los vecinos, si los afiliados y simpatizantes del Partido Popular hoy me dan su respaldo, como así creo, porque, bueno, pues el número de avales que hemos presentado a la candidatura pues es muy superior a los necesarios, porque la verdad es que hay una gran aceptación por parte de todos los afiliados y simpatizantes del Partido Popular Tres Cantos. Hoy estamos hablando de gestión, cuando el toque, pues tocará lo que es el nombramiento del nuevo candidato para las elecciones del año 2015. Yo espero contar con el apoyo de mi partido, tanto a nivel local, como lo tengo ahora mismo, como a nivel regional, pero ya hablaremos en su momento. Jesús Moreno, pues muchas gracias y suerte. Muchas gracias a vosotros y nada, buena también. Gracias. Gracias.